La SEP presenta el nuevo modelo educativo. Se realizó la primera mesa de trabajo entre la SEP y la CENTE. Se revisará la evaluación docente. Va a estar diseñando una agenda, una ruta para que podamos llevar a cabo un foro orientado a la temática de la evaluación. El presidente del Senado, Roberto Gil, asegura que la reforma educativa no se derogará. No habrá marcha atrás en la reforma educativa. A pesar de los bloqueos y manifestaciones, la guela-guetza sigue en pie. El presidente, Enrique Peña Nieto, inaugura la autopista La Marquesa Toluca. En El Mundo, ya es oficial Donald Trump, es el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Y en los deportes, por primera vez México recibirá dos encuentros de temporada regular de la NBA. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Leticia Carvajal Ariano y a nombre de mi compañero Enrique Lascano, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida. Es momento de ir con la información. Y la Secretaría de Educación Pública anunció el inicio del proceso de análisis y debate del nuevo modelo educativo y la propuesta curricular para la educación básica y media superior. Nos servirá para orientar las políticas, las estrategias y las prácticas en la educación. Esto no significa partir de cero. Este modelo retoma lo que funciona, pero mejora lo que necesitamos mejorar y profundizar para sistematizar todo en un diseño coherente para un proyecto educativo del siglo XXI. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, detalló que este modelo educativo tiene como prioridad que los alumnos adquieran el conocimiento de manera integral y que cubran las necesidades en cada región del país. Informó que a partir del 26 de julio iniciará la consulta pública en la página www.gov.mx-modeloeducativo2016, así como los foros semanales de debate, los cuales concluirán el 28 de agosto. Este proceso de consulta en muchos aspectos será inédito. Lo más importante es que serán incluidos los maestros y las escuelas del país. Incluirá también en estos foros de consulta a los padres de familia, a pedagogos, académicos, expertos, por supuesto a las autoridades educativas locales, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a organizaciones de la sociedad civil, al Congreso de la Unión a través de las comisiones de educación, al sector privado a través de sus cámaras y, por supuesto, al Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación y a todo el magisterio. El Centro de Investigación y Docencia Económicas apoyará a procesar toda la información generada en los foros y será a finales de este 2016 que se espera tener los documentos finales del modelo educativo y de propuesta curricular para su entrada en vigor en el ciclo escolar 2018-2019. Por su parte, la consejera presidenta del INE, Silvia Schmelke, y el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, mostraron su disposición a colaborar para formar este modelo educativo. Especialmente celebro que esta vaya a ser sometida al escrutinio social y especializado, porque sin duda ello permitirá no sólo mejorarla, sino generar el compromiso que se requiere para alcanzar lo que se propone. Con esta misma responsabilidad queremos convocar a todos los actores educativos a que vayamos a la consulta con generosidad verdadera, con transparencia, poniendo el interés de México y de su pueblo por encima de los intereses de los grupos o de los sectores. Nadie tiene derecho a convertir la educación de los mexicanos en campo de batallas ideológicas Y fue así como reaccionaron diferentes actores de la política nacional a la presentación de este nuevo modelo educativo. Veamos. Va a ser una diferencia, porque esto nos permite tener un perfil de mexicano, pero también tener un perfil de yucateco, de chiapaneco, un perfil de norteño, de sureño, de peninsular. Encontrar esta diversidad, no separarla de la obligación de tener un perfil, como lo establece en su propuesta, donde haya valores, respeto por el trabajo en común, acción colectiva, etcétera. Yo creo que es muy importante tener esa combinación de factores. Esto tiene que ser un patrimonio de nación. Y aunque le toca la conducción principal por atribución constitucional a la Secretaría de Educación Pública, no le toca a una sola persona, ni tampoco al gremio de manera exclusiva. Tiene que involucrar absolutamente a todos los actores. A los docentes, a los padres de familia, a los educandos, a los directivos, a las autoridades, a los dirigentes magisteriales, a los especialistas, a los pedagogos, absolutamente a todos. Vamos a acompañar técnicamente el proceso. Dos propósitos fundamentales. Primero, asegurar que todas las opiniones, todas las recomendaciones, todas las ideas se recojan, queden plasmadas como parte del proceso. Y el segundo, que es el reto más importante, es sistematizar toda esta información que va a venir de muy diferentes fuentes para poder extraer lo esencial, lo que contribuya a fortalecer, enriquecer, a diversificar el modelo y que esto pueda ser ya valorado por las autoridades de la SEP e incorporado. Ayer, representantes de la SEP se reunieron en gobernación con integrantes de la CENTE. Esto como parte de la Mesa de Trabajo de Carácter Educativo, que busca acabar con el conflicto magisterial. Después de casi seis horas de diálogo, el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, calificó esta mesa como productiva y exitosa. Es un éxito que hayamos instalado ya esta mesa educativa y que pudiéramos llevar a cabo este proceso con respeto y que reiteramos en todo momento que cualquier mejora en los procesos de implementación de la reforma educativa tienen que ser en el marco de pleno respeto a lo que ha establecido la Constitución y las leyes reglamentarias en la materia. Anunció que derivado de esta reunión se creará un fondo orientado al análisis de diversos temas como la evaluación docente. En este foro dijo los maestros de la CENTE podrán retroalimentar el proceso. No obstante, aclaró que la puesta en marcha de la reforma educativa no está a discusión. La evaluación va a estar diseñando una agenda, una ruta para que podamos llevar a cabo un foro orientado a la temática de la evaluación. El proceso de diálogo sigue, eso es muy importante. Durante esta sesión del diálogo sobre educación, los representantes de la Secretaría de Educación Pública reiteramos que de acuerdo con nuestras atribuciones no estaba en la mesa ni discutir ni formular propuestas de derogación o abrogación de disposiciones legales que enmarcan la reforma educativa. En este sentido, los representantes de la CENTE expresaron el ánimo de continuar con el diálogo para alcanzar acuerdos respecto a sus peticiones. Es una trayectoria de construcción del proyecto de educación democrática que necesitan los mexicanos. No es imposición, es sentarnos en una mesa y construir, proponer, armar y que sea de consenso social la propuesta que pueda salir hacia toda la República Mexicana. Roberto Gil Suart, presidente de la Mesa Directiva del Senado, dijo que no se dará un paso atrás en la reforma educativa porque su objetivo es garantizar el futuro de las próximas generaciones de niños y jóvenes. El legislador del PAN subrayó que lo único que puede estar a revisión son las condiciones de implementación de la reforma. La reforma educativa, la vigencia de la reforma educativa, no está a discusión. No va a haber ni habrá abrogación de la reforma educativa. Por lo menos la posición de la fracción parlamentaria que representamos es esa. No habrá marcha atrás en la reforma educativa. Indicó que el siglo XX fue el de la cobertura, es decir, que la educación llegará hasta el último rincón del país y que en el siglo XXI el objetivo fundamental es el de la calidad y la pertinencia. Y tras la liberación de casetas integrantes de la CENTE, entraron esta mañana bloqueos en las vías del tren en diferentes puntos de Michoacán. En el caso de Morelia se encuentran en la zona de tres puentes. Aquí, en la Ciudad de México, también hay movilizaciones. Una caravana de maestros arribó esta mañana a la Secretaría de Gobernación causando caos vehicular. Y comenzó el traslado a la Ciudad de México de las personas que resultaron lesionadas durante los enfrentamientos de junio pasado en Ochixlán, Oaxaca. Aquí van a recibir atención médica especializada. Esto fue un acuerdo alcanzado durante la reunión que sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, Roberto Campa, con familiares de las víctimas. El mismo subsecretario informó que el próximo viernes se dará un reporte sobre los avances de la investigación del caso. Este viernes tendremos una reunión en Oaxaca, en donde el compromiso es que el responsable de la investigación habrá de dar a conocer la información que se tiene, cuál es el avance en la investigación, cuáles son las líneas de investigación. Y esto hemos comprometido y habrá de suceder. La Procuradora General de la República, Areli Gómez, informó que la investigación del caso Nochixlán lleva hasta el momento integradas 22 carpetas sobre delitos del Fuero Federal. Aseguró que la investigación va en tiempo y forma y que se trabaja en conjunto con la autoridad local y que en su momento se deslindarán las responsabilidades correspondientes. Desde el primer momento, desde el acontecimiento de los hechos, hemos estado presentes en la entidad, hemos dado todo el apoyo necesario en materia pericial, ministerial y policial. Están relacionadas con los lesionados, que son policías federales, están relacionadas con daños a vías de comunicación. Y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, acudió al Senado para reunirse con la comisión que investiga el caso Nochixlán, informó que ya se tienen 502 actas de quejas y testimonios. El Ombudsman Nacional reveló además que la Fiscalía de Oaxaca no ha proporcionado la información solicitada. También dijo que se investiga si hubo o no tiradores infiltrados desde los hoteles y si la Policía Federal actuó apegada al protocolo. Estamos viendo precisamente desde que cómo se diseñó el protocolo de actuación, es decir, cómo se estableció, con qué características, con qué parámetros y luego cómo se desarrolló para ver si se cumplieron los estándares que en la materia se establecen. Mientras tanto, en Oaxaca, la Secretaría de Cultura del Estado informó que todo está listo para la conmemoración de la Guelaguetza 2016. Destacó que la celebración estará garantizada con la participación de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. En lo que respecta al número de boletos vendidos para las cuatro presentaciones de Guelaguetza, al día de ayer llevamos vendido el 84% de 19.392 boletos, lo cual nos da buenos augurios de que la gente está interesada en asistir. Y el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en este momento en el Estado de México inaugurando obras carreteras. Vamos a escuchar qué es lo que dice completamente en vivo. ...que tengamos como sociedad. Ese es el empeño de este gobierno. Y hoy me felicito de estar celebrando mi cumpleaños números en cuenta, celebrando y entregando compromisos, cumpliendo compromisos como lo son la ampliación de la autopista México-Pachuca y esta nueva autopista Toluca-La Marquesa. Felicidades al Estado de México. Y quiero concluir mi intervención agradeciendo el trabajo de todas y todos ustedes, de distintas áreas de la administración pública que se ven involucradas en el desarrollo de nuestra infraestructura. Aquí está la porra que trajo el secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero vinieron a acompañarnos los delegados de todo el país que representan a SCT en las diferentes entidades y aquí hay varios servidores públicos de esta secretaría y de otras más que colaboran, que hacen trabajo en equipo para el desarrollo de estos proyectos. Les quiero felicitar ampliamente y en ustedes, a todos los servidores públicos que realmente dan lo mejor de sí para la concreción de estos proyectos. Y sobre todo a toda esta gran familia mexiquense o a esta representación de la familia mexiquense, a mis queridos paisanos, a las familias que están hoy aquí reunidas por ser pacientes, por esperar mi llegada, por dar tiempo a que pudiera saludar a muchas y a muchos de ustedes, de tomarnos, mi esposa y yo, una fotografía con ustedes, para recuerdo de ustedes, pero sobre todo para llevármelo no sólo en el corazón. Yo también me llevo la memoria fotográfica de esta etapa de mi vida que para mí ha sido un privilegio, servir como Presidenta de la República a todos los mexicanos y a cumplir mis 50 años, dedicar mi mayor pasión, mi mayor empeño y toda mi entrega y responsabilidad a servirle a nuestra nación. Gracias a todas y a todos ustedes. Pues ahí tiene usted lo que está sucediendo en este momento en la inauguración de la autopista La Marquesa Toluca. Por supuesto, aquí en México al Día le tendremos informado de lo que sucede. Y vamos a más información. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en un futuro cercano, México acelerará su crecimiento a tasas de 3%. Esto gracias al buen desempeño del mercado interno, la creación de empleos y el dinamismo del crédito al sector privado. Asimismo, el FMI recomendó a nuestro país seguir con su proceso de consolidación fiscal y con la reestructura de Pemex. Y hasta aquí con nosotros mi compañera Jimena Ampudia con lo más importante de la información internacional. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leti? Es un gusto estar contigo. Igualmente. Y fíjate que lo que era impensable hace un año, hoy es ya una realidad. Porque Donald Trump es oficialmente el candidato republicano a la presidencia. Obtuvo el voto de 1,725 delegados, lo que se traduce en el rechazo del 30% de la planilla republicana. Trump volvió a romper el protocolo y se dirigió ayer a los militantes en Cleveland al conocer esta noticia. Y con el voto de ustedes hoy, esta etapa de proceso presidencial ha llegado a su fin. Este es un movimiento, pero tenemos que llegar al final. Estoy muy orgulloso de ser su nominado para la presidencia de los Estados Unidos. Hoy se formaliza ya la fórmula electoral con el ultraconservador Mike Pence en la vicepresidencia. En esta tercera jornada, el tema central es la seguridad con el foco puesto en el terrorismo y la migración. Y precisamente el debate sobre migración vuelve a poner la mira en México. Medios estadounidenses difundieron un video donde se muestra a un mexicano, supuestamente indocumentado, huyendo en un autobús y ser abatido a tiros cuando intenta tomar el arma de un agente policíaco. Este es un fragmento del video. Le pido prudencia. Las imágenes son violentas. Bueno, y de asuntos de Estados Unidos nos vamos a Europa porque hay un encuentro histórico entre dos jefas de gobierno. Esta mañana, la canciller alemana Angela Merkel recibió en Berlín a la nueva primera ministra británica, Theresa May. En esta visita, ambas negociarán la aplicación del Brexit, al tiempo que los británicos renunciaron ya a la presidencia rotativa del Consejo Europeo que debían asumir en el 2017. Ahí mismo, en Alemania, las autoridades dudan sobre la identidad del agresor que hirió a cuatro personas en un tren antes de ser abatido el pasado lunes. El gobierno afirmó que el atacante era pakistaní y que se habría hecho pasar por afgano para conseguir el asilo más fácilmente. El suceso recrudece el debate sobre la acogida de refugiados en Europa. Bueno, y en Barcelona, las autoridades españolas desarticularon una red de narcotráfico que utilizaba a jubilados. Los ancianos recogían en el correo paquetes de cocaína provenientes de Argentina y República Dominicana. La Guardia Civil arrestó a unas 15 personas, entre ellos, un hombre de 82 años. Por último, el reconocido periodista ruso, Pavel Sheremet, fue asesinado esta mañana. El vehículo que conducía estalló en Kiev, capital de Ucrania. El Ministerio de Interior calificó el homicidio como un ataque contra los periodistas que investigan la corrupción. Y un último anuncio, Leticia, y es que estamos a menos de 24 horas de saber si la polémica reforma a la ley laboral en Francia será aprobada. El primer ministro aplicó hoy por última vez el artículo 49.3 que beta la consulta en el Parlamento y pues si no se aplica una moción de censura, mañana a las 9 y media hora en México este proyecto de ley será aprobado. Perfecto, pues ahí estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias por la exploración. Y bueno, el Consejo Nacional de Fomento Educativo contará con un apoyo de 300 millones de dólares por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos recursos serán para la aplicación de los programas de educación inicial y educación comunitaria, ambos pilares del nuevo modelo educativo del Consejo. Se aplicarán en un periodo de cuatro años y beneficiarán a más de un millón de personas que viven en comunidades que atiende el CONAVE. Nos da una permanencia en el camino del trayecto de la educación con la asistencia técnica de los dos bancos multilaterales para promover la educación inicial y soportar los programas de educación básica del CONAMP. Y como cada miércoles, la CONAMP nos habla sobre cómo cuidar y preservar las especies animales que habitan en nuestro país. México tiene un nuevo bien patrimonio mundial. El 17 de julio, el archipiélago de Revillagigedo quedó inscrito en la lista del Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO por contener valores excepcionales en su riqueza natural terrestre y marina. Dicha inscripción fue aprobada por el Comité del Patrimonio Mundial reunido en su cuadragésima sesión que se celebró en Estambul, Turquía. El archipiélago de Revillagigedo está compuesto por cuatro islas, Isla Socorro, Isla San Benedicto, Isla Roca Partida e Isla Clarión. Su aislamiento le permite tener alto grado de especies como el chivirín de Socorro, lagartija de árbol de Isla Socorro, pesángel de Clarión, tiburón martillo, bobo enmascarado y ballena jorobada. Los guardaparques de la CONAMP registraron más de 30 mil tortugas golfina en la primera arribada de la temporada 2016-2017 en el Santuario Playa de Escobilla, Oaxaca. El Santuario Playa de Escobilla ocupa el primer lugar en México y en el mundo por el número de nidadas. Cada año registra poco más de un millón de nidadas por temporada. En estas vacaciones, la CONAMP te invita a visitar las áreas naturales protegidas siguiendo estas recomendaciones. Deposita la basura en los contenedores correspondientes. No alimentes a la fauna. Evita el uso de ropa brillante. Sigue las recomendaciones para evitar accidentes. Limita el uso de lámparas en los recorridos nocturnos. Infórmate sobre los permisos necesarios para tomar fotografías en áreas protegidas con un fin comercial. Sigue las indicaciones de cómo encender, cuidar y apagar una fogata. No lleves mascotas y no extraigas ni compres fauna y flora silvestre. Y bueno, hasta aquí la información. Quédese con nosotros en Iberoamérica del Día. Ya comenzamos en un momento a las nueve de la noche. Mi compañero Gustavo Rentería lo espera con más noticias de México y el resto del mundo. Mi nombre es Leticia Carvajal Arellano y a nombre de mi compañero y amigo Enrique Lascano le deseo que tenga un excelente tarde. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Esto es México al Día.